Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Aislinn Derbez de vacaciones con su nuevo galán. Aislinn Derbez viajó a Hawái para disfrutar del inicio del 2021 y lo hizo acompañada de Jess DeRox, su supuesto nuevo novio. A un año de su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ockman se encuentran disfrutando de sus vacaciones, cada uno por su lado. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Eugenio Derbez compartió fotografías y videos de los paradisíacos paisajes de Hawái. La actriz se ha dejado ver sola durante esta aventura. Sin embargo, mediante su cuenta de Instagram, el fotógrafo reveló que se encuentran juntos en la bahía de Keala Kequa. Aislinn Derbez y Jess llamaron la atención por mostrar cómo disfrutaron del mar en compañía de un grupo de delfines. La actriz compartió en sus historias de Instagram este momento que disfrutó mientras que el fotógrafo lo publicó en su perfil de Instagram. En dicha publicación, ambos mostraron el mismo paisaje con los delfines, lo que provocó numerosos comentarios sobre que Aislinn Derbez decidió comenzar un nuevo romance. Este destino al que Aislinn Derbez viajó para darle la bienvenida al 2021 tiene un significado muy especial para ella, ya que hace tiempo en su cuenta de Instagram compartió sus vacaciones familiares en la isla de Hawái junto a su exesposo Mauricio Ockman fue en este lugar donde fue concebida la pequeña Kailani, hija de ambos. Por otro lado, Mauricio Ockman se ha dejado ver junto a su hija Kailani, con quien ha disfrutado de llevarla a centros de juegos y la playa. La vida es hermosa, disfrutarla mientras estás en eso, escribió el actor para acompañar una foto en la que aparece abrazando a su hija. Amaneceres cada día es una nueva oportunidad de renacer y reinventarse, escribió el actor Mauricio Ockman en otra de sus fotos. Y es que la expareja mantiene una cercana relación por el bienestar de su hija Kailani. Mauricio Ockman dejó muy en claro su postura ante los rumores sobre que su exesposa tiene un nuevo galán, el actor comentó para el programa Suelta la Sopa. Para empezar, Ice no necesita aprobación mía, Ice está en todo su derecho de rehacer su vida en el momento que lo quiera hacer y así será en el momento que lo decida. ¿Y tú qué piensas de esas vacaciones que Aisling Derbez disfruta con su supuesto novio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.